En el taller de confecciones de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, se diseñan uniformes para presos de 19 cárceles del país. Actualmente en el establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, muy a pesar de las limitaciones en cuanto a la pandemia, pues las actividades de redención no se han dejado de realizar. Las actividades de salud ocupacional a diario, pues tenemos actualmente un taller de confección, una panería, proyectos de piscicultura, proyectos de cría de pollos. Todas estas actividades las hacemos, claro, manteniendo lo que ordena la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud, que es en el protocolo de bioseguridad, pero no hemos dejado de hacer estas actividades. Debemos entender que el privado de libertad pues tiene limitaciones en cuanto a su movilidad, pero estas actividades les facilitan su estadía dentro del penal. También contamos con el taller de confecciones que maneja el programa de autoabastecimiento en la elaboración de uniformes para el establecimiento y para otros establecimientos. Somos el único establecimiento en la regional norte que está haciendo la elaboración de uniformes. También contamos en la parte de la granja, tenemos internos que se dedican con el SENA, porque también tenemos convenios con el SENA en la parte de educación para el trabajo y desarrollo humano. Tenemos cursos en confecciones, manipulación de alimento, en evanistería. También contamos con un taller de evanistería y metalistería, lo cual también son actividades que realizan los PPL como parte de su proceso de resocialización. Pues ha sido un proceso muy bueno, pues no lo esperaba, pero me ha sorprendido acá con este taller, la resocialización que hemos tenido, gracias a la guardia que nos colabora mucho, gracias al SENA que también hay personas importantes de allá, profesores que nos enseñan a muchas cosas. Miramos que somos unos emprendedores, no somos como tal unos PPL expresos, sino como unos emprendedores que ya estamos en este lugar y cada vez vamos superándonos más. Y ojalá Dios quiera y que las cosas sigan así y no seamos solo nosotros, sino que sean todos los compañeros que salgan con esta idea de un trabajo como este o otro trabajo. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi VEU PAR me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.